Francisco Gamboa Soto, ministro de Economía, Industria y Comercio, calificó ante los diputados de la Comisión Especial de Reforma del Estado de omiso, inconsistente e inconveniente el expediente 23606 que plantea la fusión del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el sector de Energía del Minae y el sector de Pymes del MEIC en el Ministerio de la Producción. Gamboa Soto señaló que esta propuesta no cuenta con el apoyo, aval ni criterio favorable ya que no impulsa la producción ni la productividad. Y cuando uno va desarrollando estas observaciones que les he expuesto hasta este momento, uno ve que es una fusión. Lo que hay detrás de este proyecto es una fusión hecha con una brocha muy gruesa a muchísimos pies de altura y que definitivamente en ella faltó análisis y conocimiento, por supuesto, técnico de las funciones que hoy ejerce la entidad. La legisladora socialcristiana Vanessa Castro resaltó los insumos expuestos por el ministro de cara a lo que debe ser una efectiva reforma del Estado. Este análisis es, como les digo, digno de tomarse en consideración como modelo de lo que nosotros tenemos que hacer. Me ha llamado poderosamente la atención y desde el primer momento le puse muchísima atención. Y quiero cerrar señalando estas observaciones que hago, no las hago necesariamente en este proyecto. Las hago porque considero que este es el modelo de lo que nosotros debemos considerar. Yo lo tomaría y lo voy a tomar. Estaba pidiéndole a mi asesor que me pasara la presentación porque me parece que esa es la estructura, eso es la consideración. Y si queremos hacer cosas, tenemos que ajustarnos a estas medidas para hacer una verdadera reforma del Estado. Por su parte, la legisladora oficialista Paola Najera señaló sus dudas con dicha iniciativa. Porque en ninguna parte del proyecto, donde inicialmente se indica que el usuario de los servicios públicos y administrado constituye la razón de ser y la mayor prioridad de la administración pública. Porque con esta redacción yo no veo el impacto positivo precisamente para ese usuario. La comisión seguirá en el análisis de dicho proyecto de ley. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de un millón trescientas mil personas. Y por medio de la Ruta de Saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón doscientas mil personas. AIA. Haciendo que fluya el desarrollo. AIA.